Para mi amada esposa, tú podrás no ser la más bella, pero con certeza te digo que ni aún la más preciosa podrá pararse a tu lado. Porque aunque no eres la más linda, sí eres hermosa. Y la belleza de tu corazón y tu nobleza superan cualquier encanto. Tu forma de ser ha ganado mi corazón y ninguna flor, por más linda que sea, podrá pararse al lado del resplandor de tu encanto.